¡Ganó en Cáceres! ¡A la Liga de Aceres! ¡Hey! ¿Sabías que la H suena? ¡Dos mil! Buenas noches a todos. Felicitar primero a Cáceres Patrimonio de la Humanidad porque creo que ha hecho más méritos que nosotros para llevarse un partido que durante muchos minutos ha sido un tanto loco. Y ha habido varias alternancias en el marcador. Pues la valoración, lo primero, negativo por mi parte, por la derrota que hemos cosechado hoy porque creo que hoy veníamos con un plan de partido muy marcado, sabiendo muy bien lo que teníamos que hacer. Y ha sido empezar el partido y no hemos sido capaces de llevarlo a la práctica. Hemos salido blandos defensivamente, con falta de tensión, en ataques, seleccionando muy mal. Y bueno, creo que ellos llevándonos la iniciativa en el juego. Aún así, el segundo cuarto nuestro ha sido mejor y nos hemos ido al descanso por debajo. Tercer cuarto, yo creo que nos hemos puesto un poco el mono de trabajo. En 13-19 nos hemos ido dos abajo al último periodo. Y a partir de los últimos seis o siete minutos, pues yo creo que se ha vuelto un poco loco el partido en el que el afán y once albanzas ha sido perjudicado por ese ritmo de juego en el que ellos han anotado. En el que al final Cáceres ha tirado 20 tiros libres en el último cuarto únicamente. Ha metido 16 de los 25. 16 puntos han sido en la línea de tiro libre. Eso nos ha mermado, nos ha tocado y no hemos sabido gestionarlo. A partir de ahí, bueno, pues hay un par de decisiones complicadas que la balanza que ha ido es en contra nuestra. Y creo que el equipo se ha visto afectado. A partir de ahí, bueno, pues seguir trabajando, seguir mejorando y esto sigue. Bueno, yo creo que ha sido, la verdad que no tengo muchas ganas de hablar del arbitraje, creo que ha sido un poco complicado, ¿no? Pero para los dos equipos, simplemente que considero que hemos hecho lo más complicado, que era ponernos uno arriba, 50-51 creo recordar, moviendo bien el balón. Y ha habido tres decisiones consecutivas en las que ellos han tirado seis o ocho tiros libres consecutivos y se han despegado. Unos pies clarísimos, no recuerdo de quién, en una acción en la que han tocado el balón, no lo han visto. Y luego, pues, alguna de las acciones en las que Bobby ha recibido y Zubi ha presionado, como es un jugador físico, atlético, y lo ha sacado del campo, no lo han pitado. Y ahí nos hemos venido abajo. Creo que no han sido capaces de llevar el peso del partido un poco más equilibrado y hemos sido, pues, yo creo que perjudicados. No es ninguna excusa, ha sido Cáceres, de hecho, ha hecho más méritos para ganar este partido, pero es verdad que en los últimos cinco o seis minutos del encuentro, creo que el equipo no ha sabido gestionar, pues, cómo estaba el arbitraje y, bueno, hemos permitido que un equipo como Cáceres, pues, hacía mucho tiempo que no lo veía, tirara 32 tiros libres en todo un partido, 20 en el último cuarto y, sobre todo, en los últimos seis minutos. Siendo de un equipo de victorias y derrotas, pero nunca de vencido, suena, suena, el infierno verde y negro, si entrenas, da igual lo que haga el resto. Y si algo queda claro en todo esto, es que K3 quiere, va a un testo. ¡Ventí negros unidos son Cáceres! 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 Gracias.